Ante el reclamo de los habitantes del barrio Nuevo Palmira por la forma como no se respetan las señales de tránsito en inmediaciones del Puente Elevado, se pronunció al director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Deminson Gómez. Hemos venido haciendo un seguimiento a lo que se viene presentando ahí. Hay unas medidas que se implementaron con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ello no eran de proteger la vida de los ciudadanos. Lo que pasa es que hoy la cultura a nosotros no permite que las personas se metan en contravía en ese sector. Ya estamos puertas a empezar a hacer otras actividades en tema de capacitación, en tema de sensibilización y nos toca, como se dice el dicho, volver a imperar lo que son los operativos en ese sector para que las personas entiendan que no se pueden meter en contravía. El funcionario indicó que se estudia la posibilidad de modificar el sentido de una ruta para facilitar el ingreso a ese barrio. Creo que ellos han hecho una solicitud, ellos antes habían hecho la solicitud de que quedaran en una sola vida, hoy están solicitando eso, entonces por eso vamos a entrar a hacer el estudio de ese sector nuevamente para mirar un tema de flujo y un tema de qué capacidad circula por ese sector para poder nosotros volver a invertir el sentido de la vida en ese sector. En hace noticias aprovechó para preguntar al director Martínez sobre la mejora en la semaforización del distrito. Hoy estamos trabajando con unos proyectos que vamos a llevar, como es el centro de gestión, vamos a llevar el tema de movilidades, tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos está prestando un apoyo muy importante y unos recursos a nivel nacional que los vamos a invertir en nuestro municipio. Finalmente el funcionario recordó a los ciudadanos que cada señal de tránsito se debe respetar, porque con ello se respeta la vida propia y la de los demás.